Ahora hay que consolidar la paz, consolidar la paz con mucho trabajo, consolidar la paz con mucha organización popular en los barrios, en las fábricas. Ahora, Presidenta de la Constituyente, ustedes tienen una gran responsabilidad. Ahora hay que consolidar la paz apoyando las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora hay que consolidar la paz, asumiendo las grandes tareas de la Comisión de la Verdad y de la Justicia. ¡Justicia! 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 Yo estoy de acuerdo que la Comisión de la Verdad cite. Y si no se presentan por las buenas, mande a buscar, le ponga los ganchos y se presenten todos los que convocaron la guarimba, todos los que convocaron la violencia. ¡Se presenten a declarar ante la Comisión de la Verdad y la Justicia! ¡Estoy de acuerdo! Presidenta, Delcy Rodríguez, estoy de acuerdo, compañera. Justicia! Y se haga en público, transmitida por radio y televisión, para que el pueblo lo vea. ¡Justicia! 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 Mucho daño se le hizo a la patria Tienen que responder los que mandaron a quemar, a matar, a romper, a destruir Los que llenaron de zozobra la vida del país Y ustedes saben por qué lo hicieron Para justificar, lo dije una y dos y tres y mil veces La violencia de la Guarimba pretendía llevarnos a una guerra civil Para justificar una invasión militar gringa a Venezuela ¿No lo dije? ¡Sí! ¿Y qué dijo la derecha y los gringos? Eso es mentira Maduro miente Pero para que ustedes vean cómo es el juego El juego es jugando, ¿verdad? Este humilde obrero que está aquí Que es igual a ti muchachos, que es igual a ti muchacha Este maduro que está aquí Este madurito que está aquí bien maduro Es un obrero, es un hombre de a pie Es un presidente de pueblo Este que está aquí Al que han subestimado una y mil veces Mientras ellos organizaban una guerra civil Yo organizaba una paz civil Yo organizaba un triunfo popular civil Como dice el Chavo del Ocho Ustedes ven la serie del Chavo Dicen que yo me parezco a ¿A quién? Dicen que yo soy El profesor Jirafale Dicen que Cilia es Doña Florinda Dicen que yo soy